Desesperados, así es como se encuentran los regantes del Valle de Pencaue y que esta mañana llegaron hasta las oficinas del Ceremi de Obras Públicas en busca de una solución para que la planta de elevación de agua desde el río Claro funcione y suministre el vital elemento para abestecer al canal Pencaue. La preocupación de Gregorio Andrade es la misma que tienen todos los habitantes de la comuna de Pencaue. Están seguros que la agricultura tradicional no soportará el racionamiento y los cultivos se perderán por completo. Esto si no hay una reacción urgente de las autoridades. En las cuales el Ministerio de la Pública está haciendo esta entrega para ver si ellos pueden poner operativa la planta lo más rápido posible. Términos técnicos para el funcionamiento de la planta elevadora serían los antecedentes que se esperan reunir para que pueda ser traspasada a manos de la Asociación de Canalistas de Pencaue. Planta que requiere de al menos 15 días para entrar en funcionamiento adecuadamente y pueda así comenzar a llevar agua desde el río Claro al canal Pencaue para el riego y de paso a las napas subterráneas del valle.